Señores, cierran la discoteca Avalon. Aquí es el básico de Macorís. Hay ahí algo extraño en ese cierre de la discoteca... Entonces, cierran la discoteca Avalon por disposición del Ministerio Público. El programa de control de bebidas alcohólicas cerró de forma temporal el centro de diversión Avalon Discotec. Ubicado en el Hotel Las Caobas. El representante del Ministerio de Interior y Policía... Ahí vemos el video, ¿verdad? Cotecía de Agenda 56, el representante del Ministerio de Interior y Policía explicó que el cierre responde a varias denuncias hechas por los vecinos del entorno. De su lado, el abogado Sabino Quezada Gil, representante legal del grupo al que pretenerse Avalon Discotec, informó que en las próximas horas someterá un recurso de amparo para revocar esta decisión. Ahí vamos a escuchar un poquito a Sabino Gil, a Sabino Quezada Gil. Ok, entonces, pues hace dos días, un dirigente popular conocido como Papito Rafael, ahí está la imagen, arremetió contra el establecimiento, pero dijo que ya habían hablado con los propietarios y que tomaron las medidas del lugar. Sin embargo, hoy pues ya dijo, ¿verdad? Que ya le tomó por sorpresa esta decisión del cierre de la discoteca Avalon. De su lado, al ser cuestionado otro joven que le acompañaba al momento de la denuncia, identificado como Dani, este dijo que solamente le habrían contactado para que acompañara a ese señor a cambio de mil pesos. Señores, vamos a bajar aquí de este tema. Esa denuncia que hace ese señor, está el papito, está sinvergüenza. Ese es un plan orquestado. Esa denuncia que hacen sobre ese establecimiento, porque ahí, si usted no hace una reservación, si usted no hace una reservación por el hotel, que es algo turístico, no puede entrar. Entonces, es un plan orquestado, porque así dijo el joven que le dieron mil pesos para estar ahí al lado, pero hasta yo, papi Juan, le dieron mil pesos. Es decir que si ahí le dieron mil pesos a este señor, ¿cuánto le dieron? Entonces, esa discoteca cumple con todos los requisitos de estar abierta, porque una gente no puede ser loco a abrir un negocio si usted no tiene el documento, las restricciones, ¿entiendes? Otra cosa, usted sale afuera en el lobby del hotel, en el lobby de la discoteca, y se oye la mínima cosa de la música. Y eso está bien retirado, porque hay que ser sincero, lo que le queda más cerca a eso es el río. Es el río, pero ahí veo que hay un tebecino, aparte de este show mediático de tres locos, que han dicho que ese señor no vive por ahí, ninguno vive por ahí, ninguno le dieron mil pesos al tanquecito de ese. ¿Entiendes? Entonces, esto tiene que acabarse ya. Cuando una persona vaya a hacer una denuncia usando a los medios digitales, a los medios de comunicación, a la prensa, poniéndola de relajo con acciones como esta. A Avalon trabajan demasiada juventud, trabajan demasiadas personas que tienen su familia, y nosotros venimos de una pandemia, ¿eh? Nosotros venimos de una pandemia, un año y pico, discoteca cerrada, y de todo, y esta gente está cumpliendo con su deber. ¿Se entiende? Entonces, la envidia, oye, la envidia es algo fuerte. Claro. ¿Se entiende? Usted ve a alguien, se molesta. Hasta una sola persona que viva a 50 kilómetros de ahí, le molesta eso, y hace la denuncia. Ahora, hay más desorden en los barrios. Sí. Entonces. Ahí sí no hablan. No, se ve, se ve raro, porque quedaba lo que estaba lo que está en el hotel, adentro, está muy retirado de lo que es de la comunidad. No, y es una campaña sucia. Es una campaña, no tiene sentido eso, real. Porque el hotel, ¿verdad? Entonces, fuera, Cruz San Diego, ya los edificios y las que están bastante retiradas. Lejos, y no se escucha, tú sales afuera, en el lobby de la discoteca, como dijo Néstor, y no se escucha nada. Exactamente. Eso está todo preparado, eso es un abuso. que tienes con eso, o la misma envidia. Campaña sucia. Campaña sucia. Campaña sucia, la gente quiere cuarto obligado, sin trabajar, el jueves a trabajar, si usted quiere cuarto, o manda un currículo, tal vez lo emplean. ¿Verdad? Claro. Su es chantaje, su es chantaje. Pero, ¿qué buscarían ellos con acceso? ¿Qué es lo que quieren? Joderla. Joderla. Nazará, nada más. Buenas. 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 Pertenecese al hotel. Y yo quisiera que alguno de ustedes viviera por aquí, para que ustedes vean qué desordes, porque si fueran organizados, quizás uno no dijera nada. Pero mire, frente a mi casa, tiran muchísimo disparo, lo hemos llevado a la policía, hemos hecho de todo, hemos hablado con la gente de la discoteca, y no hacen nada. Caballero. Dígame, señor. ¿Usted vive a qué distancia de la discoteca, Ábalos? ¿A qué distancia? Casi en la misma esquina cuando salen. Yo vivo frente al edificio don Diego primero, y la cantidad de vehículos que salen de ahí, mire, con música alta, frente a mi casa, rompen hasta muchísimas botellas cuando salen de la discoteca. Usted no sabe las sobras que nosotros estamos viviendo. Y le decimos, hasta que pongan una vigilancia, hasta que salgan en la organización, en la calle. Ok, ok. No hacen nada. Usted dice que no es por la música, sino el desorden saliendo. También la música que sale, la música de la discoteca, no la escuchamos. La música que sale. De los vehículos. De los vehículos, todo de la discoteca, que no hay control. Y salen de... Ok, de las personas que salen haciendo desorden de ahí. Ok, muchas gracias, caballero, porque tenemos que aclarar. Para eso tenemos... Hay que ir los pros y los contra. Hay que ir los pros y los contra. Claro. Hay mucho, porque yo, yo he tenido negocio de bebida, y cuando una persona sale, hay personas que beben con anemia, cuando salen hacen desorden. Pero yo creo que todo el personal y los representantes de la discoteca Ábalo, que son personas que les gustan ayudar demasiado, yo creo que le van a buscar un bajadero a esta situación. Así es. en cuanto a la salida. Que no salgan con ese desorden, porque hay moradores. Que salgan en orden. En orden, claro. Ya usted disfrutó, ¿verdad? Salga en orden con su carrito, salga por las vías diferentes que tiene la organización sin molestar a los vecinos. Muchas gracias, muchas gracias, caballero, que nos llamó. Gracias.